Lencería Sandra, cuéntanos lo que vemos Ella es Ella es Raquel Tiene una lencería negra La acaba de conocer No sabe ni su nombre Y la gente, lo que menos le interesa también es Sara Estamos promocionando la marca Mercy Ella tiene una lencería de encaje La chica se excedió con el spray No ha comido mucha papaya Ella es Grace Tiene una lencería floreada No al sol Eso es lencería también Baby doll Ahora tú, Sandra, también lúcete La lencería Ahí están todas Agárrale el corazoncito A ver, Sandra ¿Qué vas a hacer? Mira la marca ¿Cómo se llama la marca? Mer La marca de la lencería se llama Mer Esto es para todo el verano Las nuevas tendencias que están saliendo ¿Ya alguien te lo ha visto? ¿Ya lo estrenaste? Y quiero agradecer a Montalvo Institute Que nos ha peinado hoy día Y nos ha arreglado Ahora, sí En la casa de tu hermana ¿Alguien te lo ha visto? No, porque ahí no andan con lencería Ah, están así peladitas No, no, no Con ropa, pues Pero abajo no te pones nada Gracias a todas por haber venido Gracias a ti Es momento de hacer un corte Vemos la publicidad Y volvemos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias!